La emergencia provocada por la actividad del volcán Cotopaxi y la posible llegada del fenómeno El Niño puso en alerta a las áreas encargadas de precautelar la seguridad de personas, bienes y dinero del Banco Nacional de Fomento. Es importante que los funcionarios y las personas del Banco de Fomento se capaciten más y busquen la manera de cómo actualizarse en el tema de evacuación frente a los eventos naturales que se puedan dar. Es importante también recalcar que esta es una cultura que queremos crear aquí en el Ecuador, es cómo prepararnos frente a los eventos naturales. Me parece fabuloso de capacitarnos y lo que vengo manifestando se haga en todas las provincias, en todos los cantones, tanto en la sierra como en la costa. Es verdad que en la sierra es eminente porque ya lo están viendo el fenómeno natural de los volcanes. En la costa se aproxima el fenómeno natural del fenómeno del Niño. Nosotros como Banco Fomento en la zona del Guayas, en la cuenca del Guayas, ya tenemos identificada la zona de alto riesgo de inundación. Y como gerente estamos haciendo inducción a los clientes, a los agricultores, que tomen un acto de conciencia de prevenir. De esta forma se inició el Plan de Emergencia Integral, que entre otras tareas contempla la identificación de las zonas vulnerables y la capacitación del personal para atender con respuestas efectivas posibles emergencias antes, durante y después de suscitada alguna catástrofe. Este Plan de Emergencia involucra un trabajo con instancias encargadas de precautelar la seguridad del país, como por ejemplo la Secretaría de Gestión de Riesgos, que brinda capacitación y recomendaciones para enfrentar la crisis. Uno de los puntos importantes en el Plan de Emergencia supone la actitud de calma que las personas deben tener y la prontitud con la que se aplique una estrategia de evacuación, para lo cual se mide la efectividad de respuesta con simulacros que se han ejecutado en Latacunga, Zangolquí, Sitchos, Zumbagua y Machachi. Si deseas obtener más información sobre qué hacer en estos casos, comunícate con la Sugerencia de Bienestar, Seguridad y Salud Ocupacional del Banco Nacional de Fomento. Gracias por ver el video.